Lo mortal, lo que se oye. Oíd el ruido de lo roto en el trono de la identidad en lo dignísimo. Oímos, respondemos el ruido de lo sagrado de lo unido en lo dignísimo de la identidad que se rompe. Oímos lo abierto a lo mortal, la salud rota en lo mortal, el grito. Oíd lo roto, lo mortal en libertad, la libertad de lo mortal. Oíd la libertad de lo roto, el grito. El trono, el ruido de lo mortal en el trono de lo sagrado, del trono de la identidad. Identidad, el ruido de lo roto, la identidad, el trono. Respondemos. Oímos en el ruido, el ruido, oímos en el ruido, el ruido, lo sagrado roto o lo que se une. La identidad en el trono de lo dignísimo o lo que se rompe en lo unido que se rompe y abre. Las cadenas rotas de la identidad que se rompe y une. Oímos en lo mortal, lo mortal que oímos, lo que se abre a lo mortal. El grito. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos el grito de lo mortal de lo roto de las cadenas. Oímos el ruido de lo mortal en el trono. Oímos en el ruido. El ruido de lo roto de las cadenas. De la identidad unida que se rompe y une. Respondemos. Respondemos. Oíd lo que se oye. Oíd la salud rota en el trono, en sus cadenas. Las cadenas de la libertad de lo mortal en el trono, en lo que está coronado o de gloria que se rompe o une. Oímos. En el ruido, el ruido. Oímos. En lo roto, lo roto coronado que se rompe. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos lo que se abre. Respondemos. Respondemos. Lo que está abierto en el ruido. Respondemos. Respondemos. Oímos en el ruido, el ruido, el grito. El trono de la identidad que se abre a lo mortal. El ruido de lo mortal. El ruido en libertad de las cadenas. El trono en la gloria de lo dignísimo, de la identidad de lo sagrado, de la identidad coronado. O que se rompe. O que se abre. Y se rompe. O une. Y se une. Y rompe. Respondemos. Respondemos. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos la libertad de lo unido, su gloria. O lo roto, que se rompe o une. El ruido. De la identidad unida que se abre rota. Lo mortal. Oímos en el ruido, el grito. El trono en la gloria de la identidad unida. O en lo mortal, abierto a lo que se rompe. El grito. De la identidad en el trono. De lo unido en su gloria. O que se rompe y une en el grito. En lo dignísimo de la identidad. O lo roto, que oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos. En el ruido. El ruido. Oímos. En el ruido. El ruido. Oímos. Respondemos.